Música ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy por fin le vamos a instalar las franjas al polo banda Así es, como muchos ya lo saben estuve preguntando en mi instagram Y en facebook ¿Qué franjas se verían mejor? Si las franjas a un lado o las franjas en medio banda Como saben estas franjas se llaman deportivas No sé por qué se llaman deportivas Si alguien sabe por favor díganlo aquí en los comentarios Bueno pues hice una encuesta en mi instagram y en facebook Y la mayoría de votantes eligió las franjas a un lado banda La verdad yo no soy muy fan de las rayas A mi no me gustan De hecho a mi me gusta tal y como está el polito Todo limpio solamente de color azul Pero como saben ya le vamos a cambiar de color Así es, ya va a ser otro color No sé si lo vamos a regresar a rojo O le vamos a meter otro color banda Así que si ustedes quieren ver algún color en Bruap Por favor comentenme o díganme aquí en mi instagram De qué color les gustaría ver el polo banda Tengo algunas ideas muy muy chingonas Pero antes de cambiarle el color Vamos a hacer algunos inventos Vamos a ponerle esas franjas Que varios votaron Que les gustaría verlas a un lado También vamos a ponerle unas franjas a un costado Que vienen con el kit que acabo de comprar Así es amigos Compré un kit en Mercado Libre de franjas Vienen creo que 5 franjas Y también te regalan una espátula Y también un sticker de garra banda El de sticker de garra no se lo vamos a pegar Pero las franjas vamos a estarlas utilizando También tengo en mente pintarle los rines en negro Para que resalte el azul Las franjas negras El spoiler negro El difusor negro Siento que se va a ver muy muy chingón banda Así es lo que voy a hacer Va a ser intentar cambiarle de color en algunos lados Para ir probando el resultado final Cuando le cambie en sí a otro color banda Así es si le cambio a un color verde Quiero ver cómo se va a ver Si le meto una franja también a un lado banda Por eso voy a hacer estos videos Tratando de pues cambiarle la vista y el look Para que cuando ya le cambie el color Vea que se queda y que se va Bueno banda les voy a enseñar el kit que acabo de comprar Lo compré en Mercado Libre Me costó 170 pesos La verdad está muy muy barato Aquí en Córdoba A un amigo que se dedica a esto del vinil No tenía Y yo ya tenía que hacer El primer video del año banda Así es Este creo que es el primer video Y pues vamos a instalarlas nosotros mismos De hecho yo no quería Porque Pues es un poco tedioso Y no tengo donde meter el coche Hasta acá me llega el olor a la pobreza Lo tengo que hacer al aire libre Y creo que ahorita fue un mal momento Porque creo que está lloviendo Pero primero vamos a abrir el paquete Y ya de ahí vamos a ver si los podemos instalar Bueno amigos este es el paquete Que me acaba de llegar Y literal me acaba de llegar Ese rato Hace como unos 15 minutos Y pues dije Pues vamos a hacer el video de una vez Antes de que se nos haga tarde Creo que ahorita todavía no estaba lloviendo Así que vamos a aprovechar Cristian 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 Bueno amigos Esto es lo que trae el kit Ya vi porque dice que son 5 stickers Que es este Es el que va en el cofre Miren Acá está la raya gruesa Y la raya delgada Esta es la que quiero Acá están los dos laterales Que van en las puertas O en la parte de este lado Miren Estos son los que van Creo que van desde acá Hasta la parte de atrás Y este es el sticker Este es el que va en el cofre Este es el que viene Para los retrovisores Pero pues mis retrovisores Están en negro Ahí si no se los voy a poner En el video del día de hoy Solamente vamos a poner Esta franja negra Y Ah miren Aquí también viene Lo de las garras Les vuelvo a repetir A mi no Me gusta mucho A los stickers Así como este Pues no me llama Mucho la atención Pero de todos modos Ahorita vamos a ver Pues si se lo pegamos Pero en el video de hoy Le voy a montar Esta franja Que Es de lo que hice La encuesta banda Así que Si ustedes quieren Que le ponga yo El resto de los stickers A un lado Así como estos Que van en las puertas Le voy a poner Esos Y le voy a pintar Los rines de negro banda Ustedes como ven Como va a quedar Miren Acá está el chalancito Con su Carrito monster Miren Así es banda Déjenmelo en los comentarios Si ustedes quieren Que le ponga Los stickers de lado Y Que le pintemos Los rines en negro Para que Ya se vea Todo Todo combinado El azul El negro De los Retrovisores La franja negra Y También pues Los stickers De la puerta Así que Déjenmelo aquí En la cajita De comentarios Banda Comentenme Y También Comentenme Ahí en mi Instagram De todos modos Pues voy a estar Haciendo otra encuesta Para ver Ustedes que opinan De los rines Si en negros O en blancos Bueno Así es que Vamos a instalar Esta Lo que vamos a necesitar Va a ser La fleca Que viene de regalo Con el kit Vamos a necesitar Agua con desengrasante Y Un trapo Puede ser De microfibra O de lo que sea El chiste es Para limpiar Bien la superficie Que miren Banda La verdad A mi Así me gusta Tal y como está A mi Me gusta Así solo Pero Igual con la franja También le va a dar Pues una vista Diferente Lo que es Con la franja La franja También a un lado Y los rines En negro Pues ya se va a ver Distinto Pero igual Les digo Depende de ustedes Déjenmelo ahí En los comentarios Para ver Si a ustedes Les late Igual así En negro Se va a ver Muy malo No Bueno banda Por fin Terminamos De instalarle La raya La franja Al cofre La verdad Se ve muy Muy perro También ya empezó A llover Y tuvimos Algunas dificultades Porque nos agarró La lluvia Pero Eso no nos impidió Que termináramos Banda Miren A lo último Me decidí A dejarle Toda la franja Hasta acá abajo De hecho Esta no se la iba a poner Ni esta Pero Vi que se veía Bien Así que Así se lo dejé Ustedes comenten También Si nada más Nos quedamos Con la del cofre Y le quitamos Estas dos A mi parecer Quedó bien Para ser la primera vez Que ponemos Rayas de vinil Es un poco Difícil Cuadrar La verdad Yo lo hice Pues a ojo De buen cubero No me di Simplemente Puse La franja Y pues Vi si estaba Derecha O no A mi la verdad Me gustó El resultado Final Quedó Muy Muy Perro Y si se distingue Viéndolo Desde acá Se ve Muy Muy cabrón Miren Ya combina Con todas Las cosas En negro Que tiene Ahora si Lo que No me parece Son los rines Vamos a tenerlos Que pintar En negro Y comenten Si quieren Que le ponga La franja Que lleva Acá En la puerta Que viene Con el kit Banda Comentenlo O díganme En mi instagram Para que Le pongamos La franja Y le pintamos Los rines Pero miren Que tal Quedó Banda Miren Esta franja Es negro Virillante Y miren No se me hizo Ninguna Ninguna Burbuja Quedó Muy Muy Bien Miren Esta Pues acá Y les repito Como estaba Lloviendo Ya la quise Instalar así Porque en estos Días Va a llover Hoy Mañana Y pues ya Quería yo subir El video Y ya quería ver Cómo se veía Pero miren De ahí en fuera Quedó muy bien Les repito Para hacer la primera vez Que instalamos Franjas Yo siento Que nos sacamos Un 9 Bueno banda Ahora si Comenten Ustedes Para Que sepa yo Si les gustó El resultado Final A mi la neta Pues si se ve Chingón Bueno Ahora si Le vamos a sacar Sus respectivas Tomas To my thick chicks Down in Texas All the way To New Orleans Where the girls Cook catfish And in LA Every chick's an actress Hollywood status With the shaded glasses To Detroit Yeah the place That I rest Where the ladies Got asses And la la sex And Hot Atlanta Y'all is one Of the best Where they speak Southerent slang And smoke Laces And New York Women They're way too fresh Too much on your mind Let me ease That stress I wish you all Were mine That's so selfish Maybe I'm feeling myself Too much I guess To my ladies All across the globe In small towns That I don't even know To all local international codes Where do you see me In streets So catch me Bueno amigos Llegamos al final De este video La verdad Quedó muy muy bien A mi me gustó El resultado final Si se ve Un cambio Muy muy perro Ya nada más Le faltarían Los rines En negro Como les decía Comenten el video O díganme En mi instagram Si le cambiamos Los rines A color negro Y aparte La franja En negro Pero miren La verdad Quedó muy muy bien Bueno amigos Ahora si llegamos Al final de este video Recuerden Suscribirse al canal Darle like Y compartir el video Si les gustó Recuerden Estas franjas Las pedimos Por Mercado Libre Bueno banda Nos vemos En el siguiente video La siguiente semana Bye Chau 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 Chau